¡Bring! ¡Muere mierda! ¡Chao! ¡Jajajaja! 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 ¡Let's go! ¡Gente! ¿Quieres ala? ¡Entren por favor! ¡Quieres ala! ¡Quieres ala chicos! ¡Let's go! ¡Quiero gente educada y con valores! ¡Gente con educación por favor! ¡No quiero gente agresiva ni loquitos! ¡Le he pasado puro loquito! ¡Entro a manos! ¡Lleva el peluca! ¡Lleva! ¡Lleva el peluca! ¡Lleva el peluca! ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? ¡Lleva el pelucaw! ¡Echo está! ¡Hola, hola! ¡X! ¿X? oVito dice Zafar, y Mirmy con dame las buenas noches Buenas noches, hermano! ¡Hola! ¡X! 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 ¡Hola! ¡Que tal gente! ¿Cómo están? No me juegan, gracias. ¡Mierda! ¡Bizcocho! ¡Oh, chicos! ¿Por qué se ve mi cara tan blanca? Falta un poco de humildad este directo. No, no estoy chistado, tengo un buen juego. ¡Oh, Koa Koa! ¿Qué tal, Lola? Koa Koa, ¿no? ¡Holi, Koa Koa! ¡Go! ¡Chicos, denle ready! ¡Vamos! ¡Pura gente educada y con valores, ven! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Oh, cómo, Roe? ¿Qué viene acá? ¿Qué viene acá? ¿Qué viene acá? ¡Qué viene, Juan? ¡Despite! 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 ¡Gente! ¿Qué se saca, weón? ¡Ah, ya! ¡Despite! ¡Desgo, carajo! ¡Ganapa! ¡Pling! ¡Eso, los skills! ¡Estaremos frente al mejor jugador de todo este juego en el mundo! ¡Me empujó un concha subida, men! ¡Dios mío! Ok, voy a esconderme en un lugar donde nadie me encuentre ¡Gast123 dice si yo te creo te hechizor bajo debajos! ¡Ah, no! ¡No sabía, man! ¿Me voy a esconder acá? ¿Me voy a esconder acá? ¡Chicos, código de nuevo! ¡Let's go! ¡Oh, carajo! ¡Debo ganar una! ¡Cuando gane una me voy! ¡Gente, el código en el chat! ¡Ahí tienen! ¡Ahí está! ¡Vamos, let's go! Es... 109-7752-498-73-140-77 ¡Ah, Virolo! ¡Hola, mano! ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue? ¡Cocheja! ¡Te hechizor! ¡Te hechizor! ¡Oh, Virolo! ¡Te quiero mucho! ¡Aquí lleva, Virolo! ¡Flym! 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 ¡Fuera, concha, tu madre! ¡Fuera, fuera! ¡Flym! ¡Flym! ¡Hola, mano! ¿Qué tal? ¡Vamos, Te hechizor! ¡Un saludo! ¡Hola, delincuente! ¡¿Qué tal?! ¡Hola, hola! ¡Oh, hola! ¡Saludame, saludame! ¡Hola, Ardilla! ¿Qué tal? ¡Gente, no me hagan camita, por favor! ¡Salme de acá! Mira, tu concha subía, son... ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Sí, patas! ¡Hola, mano! ¿Qué tal? ¿Qué fue? ¡Qué fue? ¡Dime, dime! ¿Qué pasó? ¡Qué mierda es esto! Gente, go reídos, cacho, ya, go reídos, cacho, ya, go, 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 go. Ay, estoy en mi cocho. Cachame pura eso. Poner una mierda. Mano, puro delincuente. Gente, go reídos, por favor. Corre ahí, gentita, go, por favor, no sean delincuentes. Corre ahí, gorre ahí. Aleksandraugo24. Techi, te amo. Diento 3-0. Hola, cacho profesional, ¿qué tal? Comenzamos, vamos. Techi, techi, te amo. Vendo iPhone, vendo iPhone. Oye, que pongan una foto a la P, Techi. Vendo iPhone, ¿no? Teco. Ya, chicos, este juego yo le sé. Este juego yo le sé como Fall Guys. Este juego yo le... Contra Semen. Este juego no lo pierdo ni cagando, carajo. Eh. ¡Satumare! ¿Estás faltando? ¿Estás faltando? ¿Estás faltando? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Voy a hacer un plato a la gente. ¿Cómo me empujó tan rápido? Ay, dios, weón. No estás virolo. Muerto, concha. Tu vida, muerto. Estoy muerto, gente. Acá nos van a ver. Ahí está el código, gente. Buenas noches, señor. Mira cómo te corres, ¿no? Corre yo. ¡Oye, Sefer! ¡Modera! Sefer, vete a moderar, mierda. ¿Qué haces acá del juego? Oye, Sefer, vete a moderar. Sefer se mete al juego, weón. Estamos en donde debe cambiar. ¡Corre, corre! Soy Macari, soy Macari, soy Macari, soy Macari. ¿Qué ha pasado delincuenta y me? Osefer, ten el juego, me de moderar. No quiere cambiar ese pendejo. Quiero mi iPhone. Quiero mi iPhone. Quiero mi iPhone. Quiero mi iPhone. Ponte en 4P, concha. Tu vete a iPhone. Ponte en 4. Rainbow Olicioz dice Sefer. Quiero mi iPhone. Quiero mi iPhone. Que cosa, men, quiero iPhone, no, mano. Como si yo me regalara iPhone, weón. ¿Qué tenemos que hacer, God? Mira, ¿cómo es esto, monstruos? Fuera, chupatín Toma, me cuida ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Víctor Azuri dice pongan bandera nazi para que modere CF ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, God? Jair08 dice dame super mad por 10 minutos Fuera, concha, tu vida No, 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 no ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, gente? Confirmen Está que me golpea Hola, hola Ah, ¿tienen bombas, no? ¡Corre, corre! ¡Tenemos bombas! Ah, ¿tienen bombas? No, me olvidé, weón Ah, la mierda, se murió tu causa, weón Ah, la bomba, no, gente, bueno, corre Pero solo veo que... ¡Baja, mierda! ¡Baja, baja! ¡Oye! ¡Mueve, muere, chupapín! ¡Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago! ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Salte de ahí! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Bueno, concha, tu vida! ¡Tá, weón! ¡Jeje! Nice, carajo Skills, skills Ok, me voy a esconder acá y acá nadie me va a ver ¡Qué asco, men! Ok, acá nadie me ve, ¿no? Y acá, acá, acá ¡Mueve, mierda! ¡Mueve, mierda! ¡Mueve, muere! ¡Mueve, muere! ¡Mueve, mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Voy a botar esa mierda, gente! ¡Encí, ni cuenta, me cae! ¡Bling! ¡Mueve, mierda! ¡Chao! ¡Oh, lo maté! ¡Se murió con la caída, weón! ¡Mueve, concha, tu vida! ¡Mueve! ¡Eso, carajo! ¡Pling! ¡Tú también! ¡Pling! ¡No está, weón, weón! ¡Me caigo, pierdo! ¡Ganamos, gente! ¡Skills! ¡Ah, sumare! ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Chicos, podemos estar entre... Frente al mejor jugador... ¡Uy, uy, uy! Tuvimos un paso de morir, gente ¿Qué fue? ¡Acá te van a matar al mundo! ¡Oh, mano! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cosa! ¡Mira! ¡Un saludo, un saludo, un saludo! ¡Mira, un saludo, mano! ¡Un saludo, un saludo, un saludo! ¡Saludo, mira! ¡Saluda a tu viejo, cocha a tu madre! ¡Mando, un saludo, un saludo, cocha a tu madre! ¡Ven, un saludo! ¡Vabi, papi! ¡Cachero, cachero! ¡Ven! ¡Un saludo, saludo! ¡Un saludo, men! ¡Pum, mierda! ¡Y lo gurumán! ¡Un saludo! ¡Pum! ¡Ven para acá! ¡Pling! ¡No! ¡Uf! ¡Nice! ¡Dá, weón! Puedo esconder, solapa ¡Pum, mierda, mongol! ¡Uy, ven para acá! ¡Pum, un saludo, un saludo, un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo, mi rey! ¡Toma, toma! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Pum, mierda! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está huevón! ¡Uy! ¡Eso, carajo! ¡Eso! ¡Plegando grips! ¡Pum, un saludo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pum, mierda! ¡Tapo, tapo! ¡Ala! ¡Ca hay dos, amigos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mierda! ¡Está huevón! ¡No te vi, concha tu vida! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Feliz cumpleaños, mi king! ¡Pling! ¡Está huevón! ¡Dónde está el virolo, huevón! ¡Dónde está el virolo, no, gente! ¡Son la cagada! ¿Cuánto falta? ¡Eh! ¡Fuera, corre, long! ¡Oh, el virolo, el virolo! ¡El virolo! ¡Sal, hermano! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Fueera, mierda! ¿Qué fue, hermano? ¡Pling! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cinco segundos, cinco segundos, cinco segundos, cinco segundos, cinco segundos, gente! ¡Andamos! ¡Eso, carajo! ¡Pegando, Chris! ¡Ah, su madre! ¡Buena, buena, gente! Chicos, estaremos frente al mejor jugador de Crack Games del mundo. ¿Qué otro mapa? Este mapa cochino que empuja. Estos cobardes son. ¡Eh, aquí no te pases delito, te echas ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡No empuja, no empuja! ¡No empuja, no empuja, tranquilos! ¡No empuja, no empuja! ¡No empuja, mi rey! ¡No empuja, no empuja, mi rey! ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡No, no, no, quédate ahí, no jodas! Quieren empujarme, men. ¡Traicionado, cochino, madre! ¡Pling! ¡No jodas, men! ¡Ese te hechizó a ver el cudo de roncar! ¡Ah, su madre! ¡Por la espalda quería empujarlo, vean! ¡Yo no soy para traicionar, gente! ¡Vamos a poner la gorra en modo serio, gente! ¡Vamos a poner la gorra en modo serio, está huevón! ¡Modo Ash Ketchum, está huevón! ¡Me pongo la gorra en modo serio, está huevón! Alexandra Hugo 24 dice el Karma XT ¡Pongo la gorra en modo serio, me apincho! ¡RMK, mierda, gorra! ¡Está huevón!